alguna cosa ya las evalué por favor me confirman ya tienen todo evaluado como les fue que me comentan señores para ti no no van a decir nada esta noche bueno bueno no 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 Gracias. Pregunté cómo les fue en las evidencias. ¿Me puede contestar alguien o no van a contestar o no van a hablar? Me comentan, pues. Que sea por el micrófono. Ustedes tienen su micrófono. ¿No? Buenas noches, profesor. Bien, bien, pues. Con las evidencias, bien. De pronto el plegable fue lo único que, pues, no alcancé a montar el tiempo, pero sin embargo ya subí la evidencia. Pues, con tanto trabajo y tanta cosa que hay que hacer, pero por lo general no, hasta el momento, muy bien. Gracias. Bueno. El resto, muchachos, ¿cómo estamos? Yo ya les evalué todas las tres que me... Las... Bueno, las tres, no, ¿no? Las dos primeras. La primera fue una evaluación en línea, fue un cuestionario y ese fue... Ustedes saben que se evaluó automáticamente. Ustedes tienen la evaluación directamente ahí cuando se acaba, cuando ustedes lo acaban de realizar. O sea, la segunda fue el video y la última fue un folleto. Ya tengo todas evaluadas. Me confirman si no les he evaluado a alguno de ustedes, pues, porque de pronto las subieron hoy día, ayer, de pronto. Pues, pues, para evaluarles, ¿ok? O si ya las tienen todas subidas, pues, no hay ningún problema. Tenemos que continuar con el resto que nos queda. Porque aquí se nos viene un trabajito largo y extenso, chicos, ¿no? Pues, lo que decía su compañero, nos sacó un trabajito largo y extenso, entonces vamos a tratar de hacerlas lo más eficientemente posible. Y tratar de conectarnos. Si no les es posible conectarse, muchachos, por favor, si no se conectan, que está bien, eso está... Les comprendo cuando no se pueden conectar por las obligaciones que ustedes tienen, como papás, como trabajadores, bueno, en fin. Pero sí les recomiendo, chicos, que si no se conectan, vean la grabación, ¿ok? Vean la grabación, la que se sube a territorio para que ustedes estén tranquilos y hagan la evidencia como es. ¿Vale? Porque en la sesión virtual a veces damos recomendaciones, instrucciones adicionales, acordamos cosas con ustedes que tienen que ver directamente con la realización de la evidencia. Entonces, chicos, si no pueden asistir a la formación, que está bien, miren, por favor, la grabación. ¿Listo? Miremos la grabación para ver cómo nos va. Bueno, sí me escuchan, ¿no es cierto? Sí me escuchan bien, ¿no? Para iniciar con nuestra siguiente... Bueno, entonces, gracias, Alexa. Vamos a iniciar, muchachos, con nuestra siguiente evidencia. ¿Listo? Nuestra siguiente evidencia, como siempre pasa al inicio de cada evidencia, es un cuestionario, ¿ok? Yo vi que ya muchos lo hicieron, ya lo han hecho, ¿no? A algunos, a la mayoría les fue bien, pero chicos, sí les recomiendo que no hagamos la evidencia hasta tanto la formación no se dé, ¿vale? Los que ya les... Pues yo les iba a borrar la nota a los que ya la hicieron, la verdad, para que hoy día la hagan conmigo, para que la hagan de nuevo. Pero bueno, ya la hicieron esta vez, no les voy a borrar la nota, ni mucho menos, pero para la próxima vez ya les estoy informando. Por favor, muchachos, hagan la evidencia una vez se dé la formación, no la hagan antes. ¿Listo? Si la hacen antes, pueden pasar dos cosas. O que lo que ustedes hagan no sé exactamente lo que el instructor les pide, o que no la puedan volver a subir, no la puedan volver a hacer otra vez. ¿Listo? Entonces, por favor, les recomiendo que la hagan cuando la formación se dé. Yo sé que ustedes, pues, están inquietos, son juiciosos, que lo hacen de muy buena fe. Ok, pero chicos, hagámosla cuando la formación se dé. Gracias. Entonces, chicos, les decía que, por favor, es una recomendación, ¿no? Es una recomendación para que ustedes la tengan en cuenta y para que no haya después dificultades con la entrega de sus evidencias. Si no, si la formación no está dada para la evidencia que ustedes están haciendo o la que van a hacer, pues, no la hagamos, ¿vale? No la hagamos, evidencia. Ya les dije la razón. Es muy importante que ustedes también asistan a las formaciones virtuales y que si no asisten, vale, Claudia. Y si no asisten, muchachos, por favor, vean las grabaciones. ¿Listo? Vean las grabaciones porque lo que les dije, les reitero. En las grabaciones uno les da recomendaciones, se acuerda alguna cosa con ustedes, uno mira qué necesidades ustedes tienen exactamente para, según el caso, pues, la evidencia, poderla modificar a su favor. Yo siempre lo que hago cuando modifico una evidencia es a su favor, no para empeorarla y no para hacerla más difícil, ¿no? Nunca he hecho eso. Entonces, ¿vale? Y trato de hacer lo más sucinto posible y lo más claro posible cuando la explico y cuando la damos también, ¿vale? Entonces, no se preocupen por adelantarse. Está bien que se adelanten. No les digo que no. Eso está muy bien. Irá muy buena razón de quiénes son ustedes y del interés que ustedes tienen por el curso. Pero no se preocupen. Vamos despacio. Vamos viendo las cosas como son. Y vamos, todos vamos al mismo red. ¿Ok? Bueno, chicos, les recomiendo eso, por favor. Los que me han escrito, ustedes se dan cuenta que les contesto. Me escriben, en su defecto me llaman. ¿Vale? Entonces, ahí estamos en contacto, muchachos. Pero este mes, muchachos, septiembre lo tenemos todo de transversal de bilingüismo. Entonces, para que así estamos y para que nos pongamos a tono con esta formación. Ya octubre, pienso yo, creo yo que podemos cambiar ya de transversal. Ustedes se dedicarán a otra. Mediados de octubre creo que terminamos conmigo porque son cuatro evidencias seguidas. Con esta, pues, estamos todo septiembre. Y este mes de agosto, creo que en octubre ya finalizamos conmigo. Y ustedes pueden dedicarse a otra transversal o a otra... A la parte técnica que también es muy importante. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a iniciar. Ustedes pueden darse cuenta, muchachos, si ven la pantalla. ¿Se proyecta la pantalla? ¿Me confirman? ¿Sí se proyecta la pantalla? Sí, señor. Bueno, gracias, Alexander. Miren, en la pantalla tenemos un... Como lo hemos visto, como vimos el último cuestionario, tenemos uno nuevamente. Recuerden que para cada inicio de formación o para cada inicio de evidencia, pues, tenemos un cuestionario nuevo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el que nos corresponde para esta fecha, para esta... Para esta... Para esta nueva guía que tenemos es la guía 3. Ya estamos en la guía 3. Entonces, miren, ustedes pueden, pues, encontrar el cuestionario de la siguiente forma. Les estoy presentando ahí en... Les estoy resaltando en color azul. Dice así, cuestionario bilingüismo GA3. ¿Listo? Ese GA3 es guía de aprendizaje 3, o guía 3. Y estamos en la AA1, que es la actividad de aprendizaje 1. Y estamos también, chicos, en la evidencia 1. La primera con la que iniciamos esta vez. ¿Listo? Con la que iniciamos esta nueva guía. ¿Ok? Entonces, así lo pueden encontrar. Recuerden hacer el de la guía 3. Porque para cada guía hay uno o dos cuestionarios. Entonces, ustedes, por favor, pónganle mucho cuidado al cuestionario que van a hacer. ¿Vale? No se vayan a confundir. Yo sé que se confunden y que hay muchos cuestionarios. Pero yo le... Yo le coloco siempre cuestionario de bilingüismo. A veces le coloco uno, dos y tres. En esta... Esta vez, pues, el cuestionario es... Lo pueden reconocer ustedes porque hace parte de la guía de aprendizaje 3. ¿Vale? Así lo pueden reconocer para que ustedes... Para que les sea a ustedes más fácil de encontrarlo. Porque yo sé que ustedes en su parte de evaluaciones tienen muchísimas. No solamente las de bilingüismo. Bueno. Tiene 15 preguntas. Al igual que... Al igual, pues, que los que hemos visto, como siempre, muchachos. Tiene 15 preguntitas. Y este es muy sencillo, les cuento. Y tenemos hoy día entonces las tres... Los tres momentos que siempre tenemos. ¿Ok? El momento... El momento uno va a ser el estudio de la evidencia. Que vamos a resolver el cuestionario acá. Lo más que podamos lo vamos a hacer. Seguidamente eso tenemos... Después de que estudiamos el cuestionario, tenemos la parte gramatical. Que es muy importante. Y finalmente tenemos un concurso. ¿Listo? Un concurso. Un juego, pues. Y al primero que lo haga, o al que mejor lo haga, muchachos, voy a quitar una evidencia. Con ustedes ya les he... Yo creo que ya les he quitado evidencia, ¿no es cierto? ¿Quién fue el ganador del primer concurso? ¿Está por acá? Creo que fue Rosa. No, no creo que... Anjuli creo que fue. ¿Viste tú, Anjuli? La que se ganó en esa notica. Hola, profe. Buenas noches. No, no, señor. No, fui yo. Ay, no. Yo no recuerdo. Gracias, Anjuli por responder. Fue un compañero. Yo recuerdo que fue un compañero. Sí fue un compañero, pero no recuerdo. Yo creo que no está acá, ¿no? No está. Yo sí recuerdo que hicimos con ustedes, chicos, hicimos una primera... La primera evidencia fue Paula. Ah, Claudia me dice que fue Paula. ¿Y Paula está acá? Creo que se fue Paula. Va, listo. Pero es mejor, miren, Paula no está. Ya habíamos dicho, ¿no? Que los que, pues, ganan una vez no se pueden presentar sino hasta dos veces después para que dar de chance también a los demás. Creo que fue Paula, sí, que hicimos el jueguito del horcado y Paula ganó. Bueno, chicos, hoy vamos a hacer otra vez lo mismo. Digo, no vamos a hacer un juego del horcado, sino que hacemos alguito en el chat. ¿Listo? Vamos a hacer algo en el chat. Entonces, ustedes estén listos para cuando ya nos corresponda. Karen. Profe, buenas noches. Qué pena, tengo una pregunta. Sí. Es que estaba tratando de conectarme y tenía, pues, como malo el internet. Y no le entendí cómo acceder al cuestionario y estoy mirando aquí en la plataforma y no encuentro la manera. ¿Será que me puede hacer el favor y me repite esa partecita? ¿Cómo se accede? Claro. Claro que sí. Mira, tú vas a, si miras la pantalla, Karen, ¿la miras? Sí, señor. Mira, aquí está, lo estoy, lo estoy señalando de color azul. Estoy resaltando de ese color para que tú lo encuentres fácilmente. Se llama cuestionario bilingüismo, bilingüismo. Y el que van a hacer ustedes hoy día conmigo es este, precisamente. Es el de la guía de aprendizaje 3, GA3. La nomenclatura de inglés siempre es la misma, de bilingüismo es la misma, 240, 200, 200, 200, 1. Es el AA1, actividad de aprendizaje 1, y es la evidencia 1. E, B, 0, 1. ¿Sí lo miras, Karen? Sí, señor. ¿Ya lo encontraste? ¿Ya lo miraste? Eso es, ese es, ese es. No hay otro, ok, no hay pierna. Entonces, chicos, hoy día hacemos, ya para iniciar con el cuestionario, porque se nos pasa el tiempo y ya tenemos 15 minuticos. Miren, chicos, hoy día hacemos un jueguito al final y lo vamos a utilizar el charito. Y no vamos a hacer nada, no vamos a hablar, no, no vamos a hablar nada de eso, porque yo sé que a ustedes de pronto no les gusta o tienen como algún temor. Vamos a hacer algo en el chat. Entonces, estén listos. Si ustedes están en su celular, pues abran su chat, están en el computador igual, ¿vale? Y en el chat trabajamos hoy día. Y al que mejor lo haga, le quito una evidencia. Y como de aquí les decía, chicos, les decía que, pues, tenemos cuatro evidencias seguidas. Entonces, les va a hacer mucha, va a ser de mucha ayuda para que ustedes descansen también. La próxima semana les vamos a descansar un poquito. La evidencia es fácil. La evidencia de hoy en ocho días es muy fácil. Van a descansar un poquito también porque se nos viene un trabajito como fuerte. Ok, chicos, iniciemos. Entonces, miren, vamos con las cinco primeras. Las cinco primeras, las diez primeras, perdón, son de escogencia múltiple, comunica respuesta. Y las cinco finales, las cinco últimas, son simplemente de reading comprehension, listo, de comprensión lectora. Yo les ayudo. Pónganle cuidado y ustedes cuando lo hagan, pues, ahí pongan en práctica lo que hicimos acá. Dice, question number one, pregunta uno. Ah, perdón. El tema de aquí tiene dos temitas del cuestionario. Primero es el pasado simple, que es muy sencillito. Y verbos en pasado, me refiero a eso, pasado simple. Y el segundo tema, mucho de eso, son las preposiciones, ¿ok? Las preposiciones son las que hoy día trabajamos y con las que hoy día vamos a tratar de hacer un trabajito en la parte final. Ok, dice así. Who, espacio, missed her, spin out the air for yesterday. La oración quiere decir, ¿quién llevó al señor Ospina ayer al aeropuerto? Debemos escoger de acá, chicos, el verbo, pero ese verbo debe estar en pasado, ¿listo? Entonces, les digo ya de entrada, este toolkit no es. Está entre took, perdón, entre take, took y taken. ¿Cuál es la opción correcta de las que les anuncié ahí? De las tres que miramos ahí. ¿Cuál será, señores? No. No se me acuerdan. Dime. ¿Cuál será, señores? Sí. ¿Take? No. Take es en presente y el pasado, el verbo take, es took. Entonces, la oración quedaría así. Who took Mr. Ospina to the air for yesterday? ¿Quién llevó al señor Ospina ayer al aeropuerto? Muy bien. Entonces, chicos, la 1 es la 2 o la, bueno, la 2. Creo que la entendemos así, como 2. Very good. Let's continue. Vamos a continuar. Dice la 2. Vamos a encontrar aquí, muchachos, o vamos a tratar de averiguar cuál es el verbo, cuál es el verbo disfrutar, pero en pasado, ¿ok? Entonces, el verbo disfrutar es enjoy, pero en pasado, ¿cómo es o cómo queda ese verbo en pasado? ¿Alguien sabe? Esta de acá les digo, el cuarto no es. Está entre enjoy, enjoyed y enjoying. ¿Cuál podría ser, señores? Sí. Dime. Sí. Claudia. Claudia. Dime, Claudia. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias a Dios. La respuesta es la número 2. Gracias, Claudia. Excelente. El verbo es enjoyed con ed, ¿ok? Entonces, chicos, ¿cómo hacemos para reconocer un verbo que esté en pasado en inglés? Con el ed, ¿ok? Entonces, si vemos un verbo que esté con ed o que tenga ed, ese verbo va a ser, ah, ojo, ¿no? Pero no todos son con ed. Vamos a ver ahorita una diferencia. Chicos, de la 2, la opción correcta es la 2. Enjoy con ed, como nos dijo Claudia. Muy bien. Acá tenemos que encontrar el auxiliar. Acá dice, Oscar, go ride bicycle with you last year. Oscar fue a montar bicicleta contigo el año pasado. ¿Qué será que va aquí, en la parte inicial? Va was, has, did o were. ¿Cuál será, muchachos, el auxiliar del pasado? ¿Ustedes acuerdan de clases de grado 7, 8, ¿no es cierto? Ahí mirábamos nosotros el pasado simple. Noveno también. ¿Cuál va? Was, has, did o were. ¿Cuál será el correcto, señores? Indica. Muy bien. Excelente. Es did. Did Oscar go ride bicycle with you last year? Muy bien. Excelente. Y de aquí viene lo fácil ya. Ah, no. Estás difícil. Bueno, I did get an espacio to the swimming pool yesterday. Yo no fui a la piscina ayer. Este verbo que es go, o sea, ¿no es cierto? Ese verbo que es, digamos que fue, tiene que estar en pasado o no. Entonces, ¿cómo diré? Recuerden que esta es negativa. En las negativas, el verbo va a ser presente. ¿Cuál será que es? Entonces, went, going, or were. I didn't to the swimming pool yesterday. Oh, profesor. I didn't. Dime. Go. Go. Muy excelente. Me está, ¿quién me está ayudando? Claudia. Sí. Sí, Claudia. Excelente, Claudia. Muy bien. Está muy bien tu participación. Excelente. Sí. Va go. ¿Por qué? Porque el verbo no tiene que estar en pasado cuando la oración es negativa. Entonces, chicos, aquí va go. I didn't go to the swimming pool yesterday. De la cuatro, chicos, es la primera. Y la última, con el verbo, con el pasado simple. Dice, did you have a good time in Medellín? ¿Te divertiste en Medellín? ¿Cuál será la opción correcta? Yes, I had. Yes, I did. Yes, I have. Yes, I was. Yes, I did, profesor. Exacto, Claudia. Yes, I did. Si el verbo es did y si el auxiliar es did, yo no voy a responder con had o con have o con was. No, voy a responder con did, ¿no? Con el auxiliar o con el verbo. Con los que han dicho que me están haciendo la pregunta. Entonces, me pierden. Ah, y llegamos a las fáciles. Miren, vamos a ver las preposiciones hoy día. Vamos con las preposiciones. Vamos a hacer unas tres o cuatro que son muy fáciles. Dice así. Bueno, next es al lado de, in es en, on es sobre y from es enfrente. La oración dice, there are two students, espacio, de class. ¿Qué va aquí? Next, in, on, or from. There are two students, espacio, de class. Next, in, on, or from. ¿Cuál será? ¿Cuál? ¿Cuál? In. Muy bien, va in. Entonces, chicos, de la sexta es in. ¿Cómo quedaría? There are two students in the class. ¿No más? Vamos con la siguiente. Dice, the oranges are not in the basket. They are, they are, espacio, de table. Las naranjas no están en la canasta. Están, espacio, la mesa. ¿Qué será que va ahí? In, between, next, o va on. ¿Cuál dicen ustedes? Excelente, va on. Excelente. On. ¿Por qué? Porque on significa sobre. Entonces, la oración quedaría así. En fin, las naranjas no están en la canasta. Están sobre la mesa. Profe, una pregunta. Claudia, dime. Profe, usted dijo algo cuando inició que yo entré un poquito como, como despalomada. Porque no tenía buena señal. Y usted dijo algo de, de, de que íbamos a hacer alguna dinámica de, de que, ¿qué era lo que iba a exonerar? O el por qué iba a exonerar de una, de una evidencia. Sí, lo expliqué al principio, sí. Hoy día, Claudia, hacemos una, hacemos un jueguito. Hacemos una, una actividad, una, lo que tú dijiste, una dinámica en el chat. Y al que primero lo haga, o al que mejor lo haga, le quito una evidencia. La, sí, puede ser la siguiente, puede ser la que ustedes quieran. ¿Listo? Hoy día al final lo hacemos, Claudia. Vale, yo creo que tú, yo creo que tú sigues participando así, te voy a quitar una evidencia. Ah, yo creí, yo creí que era por la, yo creí que era por la participación de las preguntas. Ya llevo cuatro. Qué bueno que me recuerdas de pronto, me olvido. Si, si, si participas bien la próxima clase, si lo haces bien chévere la próxima clase, también te voy a quitar una evidencia. ¿Listo? Pero hoy día es, sí, Claudia, me recuerdas la, compromiso con Claudia. ¿Cuál es? Ustedes me sirven de, de testigos, de testigos al oído, porque no nos estamos viendo. De testigos al oído, que Claudia, si participa bien la próxima clase, le quitamos una evidencia también. ¿Listo? Participa bien dos clases, Claudia, y te quito la evidencia. ¿Listo? Otra. Y si hoy día te va bien. Si no se va. Y si hoy día te va bien, Claudia, te quito la evidencia de la que tú quieras también. ¿Listo? Eso es para todos, ¿no? No, únicamente para Claudia. Si participan, les quito una evidencia. Si asisten, también quito evidencia. Y si ganan un concurso, un jueguito, también les quito evidencia. Esta clase es bien chévere, como ustedes pueden darse cuenta. Ok. Vamos. Gracias, Claudia, por participar. Qué bien. Y la última. No, a ti, Claudia. Bueno. Bueno, esas están muy sencillitas, como ustedes pueden verlas. Son muy fáciles. ¿Vale? Y recuerden que de las siete es on. Vamos con la reading comprehension. Yo la voy a traducir. ¿Listo? Y ustedes van a ayudarme y van a decir cuál es la opción correcta. Leámosla. Dice reading comprehension. Voy a traducir todo esto. Voy a leerla y después la traducimos. Dice así. Reading comprehension. ¿Cuándo tendremos robots? We already have many kinds of robots. Industries use a variety of robots. And now robots are becoming more common in the home. Traducemos lo siguiente. ¿Cuándo tendremos robots? Nosotros tenemos ya muchas clases de robots. Las industrias tienen una gran variedad de robots. Y se están volviendo cada vez más comunes en las casas, en los hogares. Acá dice lo siguiente. The Yuskabarna company makes a long-moving robot called the Outmover. La compañía Yuskabarna ha creado un robot que se llama el aspirador, el cortador automático, Outmover. Este robot tiene sensores que detectan donde objetos están en el jardín y maniobras alrededor. Este robot tiene sensores que detectan donde están los objetos en el patio y maniobra alrededor de ellos. The robot can cut the grass while you relax on the patio with a glass of lemonade. Este robot corta el pasto mientras tú te relajas en el patio con un vaso de limonada. Also, Eureka. También Eureka. Now made a robot of the vacuum cleaner. También la compañía Eureka hace un robot o dice un robot que se llama la aspiradora automática, vacuum cleaner. Like the robot, like the robot, landmover, como el robot aspiradora, como el robot cortadora de césped, the vacuum cleaner, la aspiradora, detecta también automáticamente donde están los escritorios o los muebles en la casa. ¿Listo? Primera pregunta. Vamos a ver qué dicen ustedes de la primera pregunta. Dicen, the automover eats a robot that vacuums. Recuerden que aquí es únicamente true or false, ¿cierto? Falso, ¿verdadero? Les debo la pregunta en español. Dicen, el automover es un robot que aspira, vacuum, es aspirar, muchachos. Falso. 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 Falso de toda falsedad. Chicos, porque el automover es un robot que corta el pasto. Pues esto es lo que leímos en la primera parte. Muy bien. Segunda pregunta. Entonces, la primera, muchachos, es false. No es true, es false. Segunda pregunta, estimados aprendices. Dice así. The automover has sensors that detect where objects are. El automover o el robot cortadora tiene sensores que detectan dónde están los objetos. Sí o no. True or false. Verdadero. Verdadero. Exacto. Correcto. Claudia. Sí, Claudia, profe. Muy bien, Claudia. Verdadero. Mira, esa es, ya hicimos el cuestionario. Miren que lo hicimos. Creo que hicimos 10 preguntas. A ustedes les quedan 5. Únicamente hicimos 7 primeras. Las 7 primeras las hicimos. Hicimos 2 restantes. 9 sería 9. Y creo que una más. 10 hicimos acá, muchachos. Para que ustedes, por favor, le coloquen. Para que ustedes, por favor, después respondan su cuestionario. Y dénse cuenta que es muy sencillo, la verdad. ¿Les quedó claro, chicos? ¿Les quedó claro el cuestionario? ¿Sí les quedó claro o no? ¿Sí? Está, yo creo que está fácil, ¿no es cierto? Por favor, tomen nota del cuestionario. Miren cómo lo pueden. Gracias, Claudia. Tomen nota de su cuestionario. Miremos las respuestas, ¿vale? La idea es que ustedes apenas terminen el, ah, muchachos, otra cosita con los cuestionarios antes de que se vayan a, antes de que se vayan a confundir. Miren, los cuestionarios tienen que hacerse en la fecha que corresponde, ¿ok? Porque si los hacemos después de la fecha que corresponde, yo los puedo volver a abrir, ¿vale? Eso es que les quede bien claro. Cosa diferente es la siguiente. Yo creo que ya las expliqué a ustedes, pero para que no se olviden. Chicos, si ustedes, digamos que en el cuestionario les va mal, sacan una nota mala, sacan de que está aprobado y me dicen en el tiempo que corresponde, o sea, en el tiempo que el cuestionario está activado, me dicen, profe, me fue mal. Yo les digo, no te preocupes, yo lo puedo reactivar, ¿listo? Pero si no lo hacen, yo no lo puedo reactivar. Eso háganlo, ténganlo muy en cuenta. Y siempre podemos reactivarlo, para los que les fue mal, en el tiempo que corresponde. Entonces, si lo dejamos de hoy día para el viernes, hasta el viernes podría activarlo. Si lo dejamos de hoy día para mañana, o digamos, un ejemplo, no es que sea así. Si lo dejamos para ocho días, yo lo puedo activar en el día dos, en el día tres, o puedo volver a reactivar cuando les va mal. Pero cuando no lo hacen, yo no puedo ni reactivarlo, ni volverlo a hacer. Nada se puede hacer. ¿Listo? Por favor, pónganle cuidado, pues, para que hagan las cosas bien. ¿Sí, chicos? Bueno, creo que está claro. Si tienen preguntas, me las dicen. Muchachos, el cuestionario únicamente dura 30 minuticos. Creo que ya se nos va a cerrar. Acá arriba está. Mira, nos quedan dos minuticos apenas. Estoy señalándoles arriba el tiempo. Y creo que se nos va a cerrar ya. Si se cierra, ustedes saben que el cuestionario se da como respondido. Y se envían las preguntas que uno tiene hasta el momento. Pues, con respuesta, lógicamente. ¿Vale? Entonces, cuando ustedes lo abran y cuando ustedes lo vayan a hacer, estén bien seguros. Por favor, las respuestas que yo les di, saquenlas aparte para que las respondan únicamente y pasen ahí muy rápido su actividad. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Do you have questions? ¿Tienen questions para el teacher o no? ¿No questions? ¿No hay preguntas, señores? ¿No t-shirts? ¿Paula? Ah, ya está Paula por acá. Sí, señor. Listo, chicos. Es que ahorita estaba sin audio. ¿Ya está Paula? Ah, creo que sí. Por acá estábamos hablando de ti, precisamente. Ok. Bueno, muchachos. Listo, chicos. Vamos a nuestro siguiente momento de la clase. Y ese segundo momento es la parte gramatical. ¿Ok? La parte gramatical es muy importante. Y de verdad que es muy fácil. Yo creo que es la más fácil que ustedes puedan encontrar en cualquier parte. Es muy sencita. Sobre esta parte gramatical, Paula, antes que nada. ¿Si me escuchas? Paula, ¿si me escuchas? Sí, señor. Paula, tú te ganaste el último concurso, ¿no es cierto? Sí, señor. Paula, en este concurso ya no puedes participar. Participaría tú para el siguiente. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno, Paula, gracias. Chicos, de este videíto que tenemos acá, vamos a hacer el concurso. Vamos a hacer la actividad en el chat. ¿Listo? Entonces, muchachos, pónganle cuidado. Este video es simplemente un repaso de las preposiciones. ¿Ok? Termina el video. Todos juiciositos vamos al chat y yo les coloco una actividad fácil. El primero que le haga, el primero que sea más ágil, ¿no? Bueno, gana el concurso, ¿vale? Pues vayan, se alistan, por favor. Bueno, seguimos el mismo canal, Alejo Lopera. Vamos a ver qué nos traería. Pero el tema principal es preposiciones. Reposiciones únicamente son palabritas que nos dicen dónde están los objetos. Por ejemplo, arriba, abajo. Son palabras que nos dan dirección norte de dónde está otra cosa. Arriba, abajo, cerca de, al lado de, debajo de, encima de, por encima de. ¿Listo? Simplemente son ellas. Las preposiciones, chicos, trabajan siempre con el verbo to be, ¿vale? Siempre trabajan las preposiciones con el verbo to be. Bueno, vamos a ver el video de Alejo. Es un video larguito, pero que nos va a ayudar mucho. Un fanático de las tiras cómicas y, sobre todo, de los superhéroes. Desde que era niño, toda la vida he sido un fanático de las tiras cómicas y, sobre todo, de los superhéroes. Desde que era niño, siempre le pedí a mis padres que me disfrazaran de los superhéroes que más me gustaban. E incluso, ya de adulto, lo sigo haciendo. Hoy voy a pedirle a mis amigos, los superhéroes, que me ayuden a explicarte las preposiciones de lugar. Son muy importantes para que podamos ubicar las cosas mucho más fácil. ¿Comenzamos de una vez? Sí, chicos. La primera, lo que nos decía Alejo, ¿no? Las preposiciones que hablábamos al principio. Las preposiciones son palabras que nos ayudan a ubicar objetos, pues. O pueden ayudarnos a ubicar a otras palabras también. Son de lugar. Hay preposiciones de tiempo y, bueno, hay muchísimas clases de preposiciones también. Pero las que vamos a estudiar hoy día se llaman preposiciones de lugar. Vamos a verla. La primera es next to, que es cerca de o al lado de B. Next to siempre va a llevar ese tú al final, ¿ok? No puede decir únicamente next. No. Next solo no vale. No es, no está bien escrito gramaticalmente. Next tiene que ir con la partícula tú al final. Ahí está bien. Next to. Captain America is next to the glass. Muy fácil, mire. Captain America is next to the glass. Capitán América está cerca de el vaso. No es más. The green arrow, the green arrow, the green arrow, is next to the computer. The green arrow is next to the computer. Pecha verde está cerca del computador. Vamos con el siguiente, ¿no? On, O-N. On va a ser sobre. Listo, sobre. The green arrow is on the table. The green arrow is on the table. Interna verde está sobre la mesa. Captain America is on the box. Captain America is on the box. El Capitán América está sobre la caja. Ah, miren, acá tenemos a above. Above también es, puede ser sobre, ¿no? Pero hay una diferencia entre on y above. Above quiere decir o se utiliza para situaciones donde estamos por encima de algo. Por ejemplo, yo puedo decir, the plane is flying above the city. El avión está volando sobre la ciudad. Cuando no tocamos la superficie de algo, utilizamos above. Pero cuando la tocamos, en el caso de estar sentados, por ejemplo, en una silla, utilizamos on. Vamos a ver la diferencia acá. The green arrow is hanging above us. Ah, miren. The green arrow is hanging above us. Flecha verde está colgando encima de nosotros. Miren que no está tocando nada. Abajo no hay nada. Está el vacío. Y flecha verde está por encima. The green arrow is flying above the city. The green arrow is flying above the city. Interna verde está volando sobre la ciudad. Ten en cuenta que la diferencia entre on y above es que above es encima de algo sin tocar la superficie. Mientras que on sí está sobre la superficie. Ahí está la diferencia. Above para lo que está por encima sin tocarlo y on para lo que está por encima por tocando la superficie. Si yo estoy sentado sobre algo, utilizo on. Pero si yo estoy sobrevolando ese espacio, por ejemplo, si voy en un avión, utilizo above. Esa es la diferencia. Vamos con la siguiente. Behind. Behind significa detrás de. The green arrow is behind Captain America. Green arrow is behind Captain America. La flecha verde. Flecha verde está detrás del Capitán América. Captain America's shield is behind the green lantern. Shield es escudo. Entonces dice acá. Captain America's shield is behind the green lantern. El escudo del Capitán América está detrás de la linterna verde. Between. Cuando la preposición between es entre. Cuando utilizo between, tengo que tener en cuenta, muy en cuenta, de que siempre se escribe sobre dos cosas. ¿No es cierto? Por ejemplo, entre la casa y el patio. Entre la casa y el carro. Entre el carro y el patio. Entre el cuaderno y el lápiz. Así es que se utiliza between. Captain America is between the Avengers. Muy bien, miren, ahí dice. Captain America is between the Avengers. El Capitán América está entre los vengadores. Ahí ustedes ven que está entre dos, entre cuatro personas. Spider-Man is between the Capitán América and Iron Man. Near. Near va a ser cerca. No es al lado, ¿no? Ustedes saben que hay una diferencia muy sutil entre cerca y al lado. Entonces, near va a ser cerca de. Este near no lleva nada después. No simplemente es la palabra near. The fire is near the Green Arrow. The fire is near the Green Arrow. El fuego está cerca de Flecha Verde. Batman is near to his car. Batman is near to his car. Batman está cerca de su carro. Vamos con esta. In front of. Captain America is in front of the Green Arrow. Captain America is in front of the Green Arrow. The Green Lantern is in front of the camera. The Captain... Perdón. The Green Lantern is in front of the camera. La proposición más sencilla que hay, ¿no es cierto? Es la más fácil que hay. In, que es dentro. O también puede ser en. Pero lo que más utiliza es dentro. The Green Arrow is sleeping in my backpack. The Green Arrow is sleeping in my backpack. Flecha Verde está durmiendo en mi mochila. Backpack significa mochila. Captain America is in the closet. Captain America is in the closet. ¿Viste qué sencillo es? Necesitas un corto repaso, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Listo. Miramos dos de estas y hacemos la actividad. In the box. ¿Qué dice ahí, chicos? ¿Qué significa in the box? ¿Qué significa in the box? Miren la imagen. Miren dónde está el muñequito. ¿Qué significa in the box? Dentro de la caja. Perfecto. En la caja o dentro de la caja. Muy bien. En front of the box. In front of the box. ¿Qué significa in front of the box? Frente de la caja. Excelente. On the box. On the box. What is that? Translation. On the box. En sobre la caja. Sorry. Sí, señor. Sobre la caja. Next to the box. Y la última. Next to the box. Next to the box. ¿Al lado de la caja? ¿O cerca? Al lado. No. Lo que dijiste al principio está bien. Al lado. Porque near sería cerca. Excelente. Muy bien. Ok, chicos. Listo. Entonces, como veo que sí, pues, veo que sí cogieron. Veo que sí me entendieron la actividad. Vamos a hacer, muchachos, hoy día nuestro segundo. A ver. Segundo. Sí, creo que segundo. Ok. Segundo concurso de esta fase. ¿Listo? Vamos a hacer más, por supuesto. Vamos a ver, chicos. Entonces, van a utilizar el chat como, pues, muchachos, el medio para poder hacer la actividad. ¿Vale? Acá estaba respondiendo Claudia. Lástima, pues, que estaba viendo el video. No le pude responder a Claudia. Bueno, chicos. En el chat. En el chat no es hablar. No es utilizar el micrófono. Para que participen también los que no tienen su micrófono. ¿Ok? Entonces, muchachos, van a escribirme tres oraciones. La primera. Ojo al chat. ¿Listo? La primera va a ser con la preposición in. Ahí está. La segunda va a ser con la preposición next to. Next to. Y la última va a ser con la preposición under. Que es debajo de. Chicos. Pero, esperen su minuto y con no se vayan todavía. Entonces, la primera. Unis. Todavía no acabamos. La primera va a ser con in. Ah, está mal escrito next. Así está. Perdón. La primera va a ser con in. La segunda va a ser con under. Y la última va a ser con next to. La primera va a ser afirmativa. La segunda negativa. Y la última interrogativa. Quien haga las tres oraciones. La primera afirmativa. Segunda negativa. Y por último interrogativa. Se lleva hoy día una evidencia. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Ya te respondo, Karen. Tranquilo. No. Next to, under y in. Primera afirmativa. Segunda negativa. Y última interrogativa. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Gracias. Nada, chicos. Primera afirmativa, segunda negativa y la última interrogativa. Mike Addison de Vox, afirmativa perfecta, Claudia. Segunda. Con Ander sería la segunda. I am not under the house. Perfecta. La segunda, perfecta, Claudia. Y la última. Si haces la última, ya te llevas el punto. Mike Addison de Vox, mi gato está en la caja o dentro de la caja. I am not under the house, no estoy debajo de la casa. Y la última, con next to interrogativo a la última. Is the refrigerator next to the window? Excelente. Ya corregiste el refrigerator. Solamente te faltó la T en next. Va, listo, perfecto. Ya, no, no es más. Claudia, Esperanza, Castillo Cruz. Te llevas el punto. Y no haces ninguna, no haces la evidencia que tú quieras, digamos que la que quieras, en la evidencia que tú quieras que se rediman los 100 puntos, me dices, ya sabes cómo hay que hacerlo. Lo mismo que hizo tu compañera Paula, Paula Sa. O sea, vas a subir, vas a subir a la evidencia a la que tú quieras que se te redima un documento Word, puede ser Excel, lo que tú quieras, estaría bien lo que tú quieras. Y vas a decir, ahí, profe, quiero que se me rediman los 100 puntos o quiero que me coloque 100 en esta evidencia. Por mi, porque gané el concurso o la actividad escrita que hicimos el día 15 de agosto en la evidencia del cuestionario. Listo? De esa forma ya te queda la evidencia saldada. Ok, la ganadora es Claudia. La primera fue Paula. Bueno, chicos, ahí vamos trabajando. Listo? Gracias, muchachos. Bien, excelente. Te felicito. Paula también lo hizo muy bien la vez pasada. El de Paula creo que fue un poquito más complicado que este, pero muy bien, Claudia. Chicos, muy bien. Muchachos, ya les digo, yo estoy en su grupo. Muchachos, estoy en su grupo de WhatsApp. Sí o no? Estoy en su grupito de WhatsApp. Sí. Creo que no, profe. No estoy en su grupo. Déjenme ver, a ver, déjenme ver, déjenme ver. Técnico en gestión. Si es, yo voy a saludarlos y me dicen si es este. Es que tengo, tengo 25 grupos, chicos. No, 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 si estoy. Si estoy, sí. Si es. Estoy, la ficha es la 48, sí estoy. Chicos, no se preocupen que ya les veo. Sí, ya llegó. La pregunta de la evidencia. Ya llegó. Gracias, Paula. Chicos, no se preocupen. La pregunta que creo que es la que me hacía su compañera Karen Rico. Chicos, no se preocupen. Ya les veo qué pasó con la evidencia. Y ya les envío la evidencia a su grupito de WhatsApp para que ustedes puedan desarrollarla ahí mismo. ¿Listo? Ya les envío la información ahí a todos para que todos tengan acceso y conocimiento de la evidencia. ¿Vale, muchachos? No se preocupen que ya les envío. Me acabo la última formación. Creo que acabo a las 6 de la noche. Tipo 9 y 50. Por ahí ya les envío. ¿Vale? Entonces, quedo pendiente de cualquier cosa que se les ofrezca. Gracias por todo la participación. A Karen, que participó. A Claudia. Y nos vemos aquí en 8 días con otra evidencia siguiente a esta. Se cuidan mucho. Y que me Dios les bendiga. Miles de bendiciones. Se me cuidan mucho, por favor. Y nos vemos aquí 8 días. Un abrazo a la distancia. Y que Dios nos tenga con salud. Chao, muchachos. Se cuidan mucho. Gracias. 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 Gracias.